Y vamos inmediatamente con la siguiente lucha de esta noche que dio Tony Y ya vemos el ingreso del campeón Master Champion de la arena Roberto Paz El chamaco más placa, el mismo Golden Fly Y tampoco podía faltar el mismo Mauricio Fly El chamaco, chamaco placas, yo no Mauricio No carnal, yo no soy el chamaco más placa, él es el chamaco más placa Ah, su contestación muy clara, así de claras son las cosas Y no podía faltar el ingreso del mismo Cosaco Junior Un hombre que nació en la arena Santa Fe en su momento Y hoy hemos visto mucho crecimiento Vamos a esperar a ver qué va a pasar ahora sí en este evento de Fanny Revolution Que presenta un gran cartel de lucha libre Y así vamos a ver qué va a pasar porque Fanny Revolution trae ahora al mismo Álvaro Junior, querido Tony Así es, presentándose este gladiador junto con su Albatro Forra Ya lo vemos, lo vemos como se aproxima al cuadrilátero con esta canción muy exclusiva Muy particular del mismo Álvaro Junior Ya oficialmente recordemos un luchador extremo y ya con bonitas capuchas como nos tiene acostumbrado el mismo Albatros Llega Albatros presentándose con esa rudeza para complementar esta tercia con el chamaco más placa Cosaco Junior y Albatros Y así es como llega el mismo Ruru Extremo Este luchador que hemos visto que se ha enfrentado en luchas extremas Y que le quitó por supuesto la cabellera pues al mismo Golden Fly, el mismo Álvaro Junior Así es, vamos a escuchar la presentación oficial Así es, mi buen Josh presentándose nada más y nada menos que Linux Para hacer frente a este compromiso a estos gladiadores Que los hemos visto últimamente más en acción ya haciendo Team Back Bastante, bastante presentables esta contienda, mi buen Josh Siento que sí, no podía faltar el campeón Está presente el mismo Linus Se presenta en esta noche el mismo Linus Y tendremos una lucha dos contra dos en donde se enfrentarán Linus y al otro Junior Y creo que vamos a ver qué va a pasar Van a ser tres contra tres Vamos a esperar un momento más a ver qué pasa en este elenco Y vemos pues a las modelos de este elenco Y vemos el ingreso del mismo Chris Carter Este luchador que ha estado en diferentes lugares Así como en el Estado de México Ha estado presente en diferentes promociones Y así es como lo presentan en esta noche en la Guajara Con su vestimenta peculiar Querido Tony Así es como llega el hombre de las pocas palabras El hombre que solamente trae acción en el rin Y estoy hablando nada más y menos Él es el mismo Chris Carter Así es como llega Así es mi buen Josh Ya llegó el Ringo esta noche aquí al Ringo No sé qué me está pasando Pero nada más de verlo se me está pegando a los gringos Cuando vemos como ya arriba se quiere hacer al que es el muy conocido aquí en la GDL Pero esta noche se va a enfrentar a talento mexicano Y estoy seguro que no le va a alcanzar Creo que sí Vamos a ver pues el talento de talentos Chris Carter contra el talento de Guajara Y así es como lo presenta nuestro anunciador Y el más querido El mismo Tony Jr. presenta a Chris Carter Chris Carter Chris Carter Ya bien lo comentaste Ya lo habíamos visto Y quién va a complementar esta tercia Para hacer frente a este compromiso Vemos como la gente lo está confundiendo con un Menonita Vamos a escuchar qué dice el Turi Quién se presenta nada más y nada menos Que el luchador más excéntrico de Jalisco Nada más y nada menos El folclor de Paimon mi buen Josh Y nada más y menos Corre por sus venas del mismo Paimon Lucha libre Corre por sus venas del mismo Paimon Y así es como se presenta En esta noche De la arena Guajara El luchador que fue parte del elenco Del grupo internacional de ídolo RG De la arena Nucalpan El menudo Paimon está llegando En esta noche está maravillosa Y mira nomás cómo llega aquí Cómo lo recibe el público Cómo es que el público Lo desea también El excéntrico de la lucha libre El mismo Paimon Llegó en modo yucateca Ya la estamos viendo Cómo llega Paimon Aquí presentándose esta noche Regalándonos una presentación de antología Muy peculiar de este gladiador Vamos a escuchar la presentación oficial Del buen Turi esta noche Aquí en la GDL Mi buen Josh Con la GDL Con la GDL ¡Gracias! 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 La afición parece que, pues acá hay afición. ¡Hay afición bien prendida! ¡Andan bien encendidos en lo de la afición, en lo del público de esta noche! ¡Y creo que vamos a ver qué va a pasar! ¡Se siguen mirando cara a cara, frente a frente, Cossaco Jr. ¡Y el mismo Paimon! ¡Y creo que Cossaco Jr. se está poniendo más firme que nada! Así es, vemos como Paimon, el dueño de nuestros corazones, por ahí intentando cautivar al mismo Cosaco y vemos como ya lo está por ahí intimidando, lo lleva, lo modela, le da una pose, le regala un candado al cuello reponiéndose el mismo Cosaco, pero le invierte en el castigo Paimon, Paimon por ahí ya sufriendo lleva por ahí a Cosaco con ese lazo al cuello bien esquivado y el juego de cuerdas y viene perfectamente la plancha por parte de Cosaco, el juego nuevamente por parte de Paimon viene esta plancha en reversa, pide el conteo, Cosaco muy atento, vaya acciones, doble patada una para cada uno y se levantan con ese resorte, bien ejecutado Josh, vaya agilidad están demostrando el par de gladiadores impresionante lo que estamos viendo, ya demostraron un poquito de lo que traen Paimon y Cosaco Jr pero vamos a ver, ahora sí, está ingresando el mismo Chris Catter y también el mismo Golden Fly el chamaco más placa, el que tiene perteneciente a un campeonato que es el Master Champion y vamos a ver qué va a suceder, creo que tienen la misma estatura, tienen el mismo peso creo que aquí no hay nada que pensar, ahora sí, simplemente es de enfrentarse pero vemos cómo Chris Catter trata de brincar por encima de su oponente Golden Fly hace lo mismo, inmediatamente lo pone con ese enganche hacia la lona el mismo Golden Fly es llevado con enganche también hacia la misma lona y lo lleva con pinzas hacia la lona pero Chris Catter ejecuta lo mismo que hace Golden Fly amenaza con el hechazo, no lo consigue, lo trata de resortear en tres cuerdas qué habilidad y agilidad se están tratando de llevar ambos y así es la firma y la cara frente a frente que ellos no se achican a nadie ay, 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 pensé que le iban a salir alas al mismo Golden Fly por ahí amagando y el grito ensordecedor Albatros, Albatros, ya retumbando aquí en la GDL y es que cómo no, si vino nada más y nada menos Albatros con su porra al mismo Albatros para enfrentarse a este Luminux ya lo lleva por ahí con el juego de cuerdas de la segunda escalerita al cielo lo lleva con este enganche, Albatros siendo sorprendido y quedando además desorientado el rurro extremo, mi Josh diga lo que sí, mientras tanto con esas pinzas pobrecito, tocó la cuerda intermedia se acaba de golpear pero vamos a ver cómo amenaza con el hechazo, no lo consigue viene Linux con ese raquetazo, vemos ahora sí cómo lo da en reversa se regresa con raquetazo la emoción de esta arena guajara se asciende busca inmediatamente con ese giro, busca el enganche hacia el mismo Albatros Jr., el mismo Linux así es, muy atento este gladiador cuando vemos cómo está amenazando con volar entre la segunda y tercera impactante vuelo dando justo en el blanco cuando vemos cómo Paimon me baja el chamaco más placa con un lazo al cuello que más bien tenía como finta de embargo cuando viene este el mismo Cossaco llevando con estas patadas voladoras a Paimon y el mismo Chris Carter con esta patada en reversa al estilo de chilena sorprendiendo entre segunda y tercera con ese tope suicida causando bastante daño mi buen Josh, se está poniendo bastante, bastante buena esta contienda muy emocionante, muy emocionante lo que estamos viendo Tata amenaza con el hechazo Cossaco vuelve a conectar y parece que se tambalea Facu, vamos a ver inmediatamente cómo le jara los pies como si fuera película de terror uy, uy, uy pero se están incorporando amenaza con el hechazo viene Albatros oh, qué giro con TNT que va a amenazar el mismo Albatros Jr. vaya giro impresionante castigando las cervicales los homóplatos y el esternocleidomastroideo del mismo Linux que ya lo vemos cómo sufre por ahí debajo del cuadrilátero viene Paimon con este intentando este castigo al mismo Albatros cuando vemos lo dejan muy malas condiciones el conteo por parte del mismo Rufián y el chamaco más placa justo a tiempo rompiendo el castigo lo lleva con estas estacas directas al pecho para el mismo Paimon dejándolo bastante dolido y Chris Carter queriendo hacer lo propio desde la tercera impactando al chamaco más placa vanagloriándose el turno de Cosaco mi buen Josh llegan uno hay golpes por donde quieren y esas alas de Ángel con quebradora que acaba de hacer cuéntale Rufián cuéntale no te lo pienses oh no acaba de llegar Linus intervenió muy bien y creo que ahora sí no ha habido la oportunidad amenaza con el hechazo no lo consigue viene igual Linus arremete con esas pinzas ahora sí saque Mandequilla que es lo que viene ahora sí va a volar va a volar ahora sí con ese tope se vio sorprendido el mismo Cosaco con este tope suicida por parte de Linus cuando vemos como el chamaco más placa ya se está preparando sale por encima de la tercera vaya impacto dando duro contra el muro en contra de estos muchachos Paimon ya preparándose lo vemos como va a las alturas lanzándose con ese mortal hacia atrás en contra de la humanidad de sus compañeros y contrincantes vaya calidad de estos gladiadores y albatros ya siendo por ahí incitado por su público está por ahí preparándose midiendo el terreno viene con esta escalerita escala se regresa quiere intentarlo de nuevo está algo atento se lanza con esa plancha en contra de sus rivales bien conectado Josh pobrecito pobrecito se pegó en las sentaderas que alguien se la sobe en las sentaderas albatros junior pero vamos a ver ahora si que es lo que viene viene Chris Carter amenaza ahora si agárrame la manita le dice rufián de oro pero vamos a ver ahora si ese oye ese rufián de oro es un loquito pero vamos a ver Chris Carter que tornillo acaba de ser amenazando así es todo es porque le agarraron la manita mi buen Josh Chris Carter regalándonos el vuelo de la noche impactando demostrando calidad y vemos como Paimon por ahí felicitándolo y como no si fue un gran vuelo por parte de este gringo si creo que si fue excelente lo que acaba de pasar pero vamos a ver que va a suceder los tratan de regresar vemos ahora si que los raquetazos es imposible mientras tanto vamos a ver ahora si que están listos para volar pero la sorpresa Philon Vena que conectan ahora si hacia sus oponentes y el estilo de bomberas que va a llevar hacia el mismo esquinero se triplica entre ambos y ahora si creo que va a venir el mortal de Paimon Linus y Chris Carter mortal y ahora viene ese 450 que amenazó muy bien Linus 3, 3, 3, 3 finalmente Joe Sedan 3 recordar que esta lucha solamente es una sola caída y estos gladiadores Paimon, Chris Carter y Linus llevándose esta noche la batalla de una manera muy justa haciendo los méritos necesarios rindiendo limpiamente a sus rivales y sobre todo derrochando calidad el dueño de nuestros corazones Paimon demostrando porque es uno de los más consentidos aquí en la GDL creo que sí creo que hemos visto excelente lucha que acaban de esos muchamacos así que Chris Carter Paimon y Linus se están llevando la victoria sobre esta lucha en un evento más de finismanía que han presentado aquí en esta noche pues en la Guajara atención médica inmediata para el mismo Albatro Junior que al parecer se acaba de lastimar esperemos que se encuentre muy bien en la atención médica que le están tratando de propinar y vemos como el público pues le están tratando de pues dar pues ahora sí dinero aventarle darle agradecimiento al público el público está agradeciendo dando a entender que su boleto su boleto vale más de lo que pagaron y están lanzando billetes y dinero así es pero sobre todo sobresaltar por ahí que los servicios médicos llegando muy a tiempo para atender la salud del mismo Albatros y la gente colaborando económicamente con los gladiadores bastante bastante ovacionados lo entregaron literalmente todo y esta noche por aquí el público reconociendo los amigos de CL Conce quédense con nosotros tenemos más luchas más vibrantes pero solamente quedándose aquí con CL Conce con los gladiadores con los gladiadores y la gente con los gladiadores Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse Pícale ahí, elige el paquete que más te guste Ingresa tu método de pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce Pero a ver mi José, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La Membresía Esencial es para ser un fan destacado en el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo La Membresía Deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la Membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la Membresía Esencial Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconcel Que tal amigos, habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco Solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones Aquí hay de todo, delirios, Torino Jackson, hay de todo Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay Y la más llenona de este mundo No se les olvide, el asadero afuera de la GDLL Amigos, les hablo el único tiburón más tapateo, el tiburón GDLL No más para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa Pídenla como tiburón GDLL ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo, que se encuentra al costado de la arena GDLL Vengan y pruébenla Voy a hacer Hey, que tal a todas mi gente, este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero A un costado de la arena GDLL Y que vayan y prueben esta hermosura mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida de los campeones Ya lo saben mi gente Mis amigos del asadero a un costado de la arena GDLL Así que vayan y conozcan la comida de los campeones Buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDLL Los invitamos al asadero A probar esta delicia, miren nada más Denominado el Misa Para las personas que les guste todo lo bueno Bueno, el buen paladar, hablando bien Los invitamos aquí a un costado de la arena GDLL Vengan a probarlo